Los minerales. La corteza terrestre está formada por rocas, unos materiales sólidos constituidos por distintos minerales. Un mineral es un sólido natural y homogéneo, generalmente formado por procesos inorgánicos con una disposición interna ordenada y con una composición química y propiedades físicas que o bien son fijas o bien varían dentro de un rango definido y por lo tanto limitado. Es necesario aclarar algunos términos de esta definición de mineral. Sólido. Excluye de la definición a las sustancias líquidas y gaseosas. Por ejemplo, cuando el agua está cristalizada formando hielo es un mineral, pero no lo es si se encuentra en estado líquido. Natural. Formados por procesos geológicos. No se puede considerar mineral una sustancia fabricada por el hombre aunque sí cumpla el resto de condiciones de la definición, como por ejemplo un diamante sintético. Homogénea. Cada mineral tiene la misma composición química en todas sus partes. De origen inorgánico. No se consideran minerales si están originados por la actividad de los seres vivos. Propiedades químicas y físicas características. Los minerales tienen una composición química característica, lo que les permite ser representados mediante una fórmula química. El tener una determinada composición química y estructura hace que tenga unas propiedades físicas determinadas. Se dice que tienen estructura cristalina porque los componentes de un mineral están ordenados. Los elementos que forman parte de un mineral están colocados ordenadamente. Un cristal es un mineral que tiene una estructura interna ordenada. A veces el orden interno que presenta un cristal también se puede manifestar en el exterior con formas muy llamativas. Si cuando solidifica los componentes no quedan ordenados, no se formará la estructura cristalina. En cambio, se habrá formado un vidrio y se dice que tiene estructura vítrea. Los minerales que forman las rocas de la corteza terrestre se pueden formar de varias maneras. Por precipitación. El agua contiene sustancias disueltas y, si se produce evaporación, precipita el mineral, por ejemplo, el yeso o la alita. Por solidificación. Cuando se enfría el magma, sus componentes se van uniendo para formar minerales como el cuarzo, el feldespato y la mica que forman el granito. Por sublimación. En zonas volcánicas se pueden formar directamente algunos minerales a partir de gases. Propiedades de los minerales. Las propiedades que tiene un mineral son únicas y dependen de qué componentes tiene y cómo están ordenados. Aunque el color y la forma sea lo más evidente para reconocer un mineral, tenemos que tener en cuenta otras características para no equivocarnos con su identificación. Algunas propiedades básicas clasificadas por su tipo son. Las propiedades físicas de los minerales son fundamentales para poder identificarlos. Algunas de estas propiedades se pueden determinar a simple vista, visu y otras mediante pruebas muy sencillas. Ejemplos son la densidad, es decir, la masa que tiene en función del volumen que ocupan o el magnetismo en el caso de que sean atraídos por imanes. Propiedades eléctricas. Veamos como ejemplo la conductividad eléctrica, que es una propiedad que tienen algunos minerales de permitir el paso de la electricidad. Son buenos conductores de la electricidad los metales nativos, los sulfuros y los óxidos metálicos. Pero la mayor parte de los minerales son malos conductores de la electricidad. Forma y hábito de los minerales. El hábito cristalino describe el aspecto general que presentan los minerales. El hábito se encuentra determinado por las condiciones ambientales de formación y es reflejo de la estructura cristalina propia del mineral. Un mismo mineral puede aparecer bajo hábitos diferentes. Prismático cuando los cristales tienen formas alargadas cortas, acicular con cristales con formas prismáticas alargadas como agujas, tabular con formas de tablas o láminas, etc. Los minerales siempre se han usado como materia prima a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho la historia se divide en una serie de periodos que reciben el nombre de los materiales que dominaron y utilizaron para elaborar sus herramientas y armas. Estos avances permitieron pasar al hombre por las diferentes etapas. Edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Estos materiales que dominaron nuestros antepasados eran metales que formaban parte de los minerales. Menas metálicas útiles. Aunque se pueden encontrar metales directamente en forma de elementos nativos como el oro, la plata, el mercurio o el cobre, hay también otros minerales en los que aparecen combinados con otros elementos pero que, debido a su alta concentración, pueden ser aprovechables. Se dice que estos minerales son menas de esos metales. Minerales usados como materia prima para elaborar sustancias de utilidad para el ser humano. Algunos minerales se utilizan como fuente o precursor de otras sustancias útiles. Por ejemplo, el cuarzo se utiliza para fabricar el vidrio de nuestras ventanas, botellas, etc. O la calcita, que se emplea para la fabricación de cemento. Minerales empleados en joyería. El oro, el platino y la plata son elementos que se usan en joyería por su belleza y fácil manejo a la hora de trabajar con ellos. Además, también se usan piedras preciosas muy valoradas por su color, dureza y cualidades ópticas, como el diamante, el rubí de color rojo característico o el zafiro de color azul. Minerales energéticos. La uraninita es la principal fuente de uranio. El uranio enriquecido se emplea como combustible en reactores nucleares. Extracción de minerales y rocas. El término yacimiento minero indica un terreno con una acumulación de minerales cuya explotación es económicamente rentable con la tecnología actual. Por tanto, un yacimiento puede dejar de serlo si cambian las condiciones, si deja de ser rentable porque sale más barato importarlo de otro país, o porque ese mineral deja de ser interesante industrialmente. Dejará de ser entonces un yacimiento. Del mismo modo, si el coste de extracción disminuye o ese mineral gana interés industrial, volverá a ser rentable. Los minerales que se desean extraer reciben el nombre de mena, mientras que el resto de rocas y minerales que le acompañan y que no interesan reciben el nombre de ganga. Para localizar estos depósitos de minerales se utilizan sondeos y otros métodos de estudio de la tierra. Si se comprueba que la explotación puede ser rentable, se extraerán esos materiales. Las explotaciones pueden ser explotaciones superficiales. Si las rocas o minerales están a poca profundidad, se excava para llegar a ellos. Su impacto ambiental suele ser importante. Hay varios tipos. Minas a cielo abierto. Se hacen excavaciones con forma de embudo hasta llegar al mineral. Canteras. Se extraen rocas de interés industrial. Graveras. Se extraen gravas y otros áridos para la construcción. Explotaciones subterráneas. Si el mineral está muy profundo, se realizan conductos verticales, pozos y horizontales, galerías, hasta llegar a él. ¡Gracias!